Al concluir el foro de análisis para reformar la ley de justicia para adolescentes, especialistas en la materia descartaron la reducción de la edad penal. No prosperaría una iniciativa de Nuevo León a nivel federal en ese sentido de reforma a la Constitución. Sin embargo, esto no significa que haya impunidad. La Constitución establece que a partir de los 12 años el menor que comete un delito es llevado ante un juez y eso ocurre. Sí, el día de hoy dejamos claro que es necesario aplicar sanciones más severas, por lo que es bastante posible que la propuesta de incrementar las penas en dos años para los segmentos de edad de 14 a 16 pasar de 6 a 8 años y la de 16 hasta menos de 18 pasar de 8 a quedar hasta 10 años. Esas son bastante posibles que prosperen.